Iniciamos con una noticia triste y es que el Teatro Nacional está de luto por la muerte de Fernando García a sus 58 años por una enfermedad degenerativa. El bogotano es recordado por su participación en diferentes puestas en escena con el grupo de teatro Petra. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos.